Hola chicas, las invito una vez más a que se suscriban a mi canal y le den un clic a la campanita de notificaciones para que estén al día con mis videos. Pues bueno, dicho esto, regálame un like y comenten... Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a otro videito nuevo aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión vamos a estar haciendo un diseño para esta primavera que se aproxima y con los colores que a continuación les voy a estar mostrando. Varios colores de estos son de la colección Rainbow de Fantasy Neos y vamos a estar utilizando también adicionalmente el color blanco para estarlas matizando con estos tonos que les estoy mostrando aquí a continuación. Es un anaranjado, son tonos neones, es anaranjado, morado, rosa y este amarillo que están viendo aquí a continuación. Vamos a estar empezando a hacer la técnica así como tipo marmoleado, pero en realidad no es un marmoleado, es otro tipo de técnica, no sé cómo se llama esta técnica. Pues es tipo marmoleado, ustedes pónganle marmoleado. Y pues bueno, vamos a estar agarrando una perla del color blanco y la vamos a ir matizando en cada uno de los colores que les mostré anteriormente. Así vamos a ir haciendo lo que es este diseño, agarrando perlas blancas y matizándolas en los diferentes colores. Estas uñas chicas no se van a encapsular, así que hay que tratar de darles el grosor suficiente con estas mismas perlas. Por eso yo estoy agarrando, como pueden ver, perlas grandes, pero solamente las voy presionando y alguna que otra la voy barriendo, pero solamente las abarro de la pura puntita, no las abarro de lo que es el color de arriba, solamente el color de lo que es la perla de la pura punta. Aquí como pueden ver vamos a poner otra perla, esta vez la matice con el color amarillo como pueden ver aquí. Y aquí le doy un pequeño giro al dedito porque como saben ustedes, pues estoy practicando en estas manitas de práctica y a veces se me hace un poquito difícil estarlas manipulando. Aquí en la punta vamos a poner otra perla, pero esta vez la matizamos con el color naranja como pueden ver aquí. Y aquí solamente la voy a estar acomodando sin barrerla, sin barrer las perlas, solamente con palmaditas. La voy a ir acomodando muy bien y así es como queda lo que es la aplicación del dedo meñique. Y aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando solamente el color blanco. La base la voy a hacer en tono blanco, puesto que aquí vamos a estar haciendo unas pequeñas florecitas en tercera dimensión, muy 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 básicas, pero por eso puse lo que es el acrílico blanco solamente en esta uña. Las demás uñas, chicas, van a ser como la del dedo meñique. Van a ser con el efecto tipo, es como un veteado más bien, más que marmoleado es un veteado. Pero recuerden, chicas, que ustedes le tienen que dar lo que es el grosor con las mismas perlas, porque si encapsulamos ya no le vamos a poder dar ese efecto al momento de limarlas, porque pues el acrílico cristalino nos va a dar una capa gruesa de encapsulado y no nos va a dejar rebajar lo que son los tonos para que se vea más, un poquito más, lo que es el efecto veteado. Y pues bueno, chicas, antes de seguir ya con más, con... narrándoles más el video, les quiero comentar que esta es otra colaboración con una de nuestras amiguitas aquí en YouTube. Ella es Lorena Neos, así la encuentran aquí en YouTube. Y aquí a continuación, chicas, les va a estar apareciendo lo que es la imagen o la foto de como ella tiene en su canal para que pasen a saludarla, a darle su apoyo y a ver el video que ella trae en colaboración conmigo. Ella tiene unos videos muy, muy bonitos también, aunque ella apenas está así como empezando aquí en el mundo de las uñas. Bueno, aquí en lo de YouTube, este, creo que apenas está empezando. Hay que ir a darle nuestro apoyo y que ir a checar su canal. La verdad, no se van a arrepentir, chicas. Tiene muy, muy, muy bonitos diseños. Te enseñan las diferentes técnicas de cómo ella aplica sus... La forma en que ella hace sus aplicaciones. Y la verdad, si vas a agarrar varios tips de ese canal, así que yo te sugiero que vayas y la visites. Y si vas de aquí para allá, le digas que vas de parte de este canal, de aquí de su servidor Divoneos. Claro, si es que quieren. Y por qué no regalarle un like al video colaborativo que trae en esta ocasión conmigo. Yo espero que les guste también este diseño, tanto a ti, amiguita, como a todos ustedes. Este diseño, saben que todos los diseños que yo hago aquí en mi canal son con mucho cariño y solamente son ideas que yo les traigo a ustedes a compartir para que ustedes agarren lo que les sirva. Para hacer o formar sus propios set. También si les gustan recrear estos diseños que yo les subo aquí en mi canal. Están con toda confianza en todo su derecho de poderlos recrear. Y me los pueden compartir también por la página del mundo de Divoneos que está en Facebook. Bueno, aquí ya me salté lo que es la limada. No limé porque no les pasé esta parte de la limada. También en mis videos anteriores ya tengo muchos videos de cómo es que yo limo. Y aquí no se las muestro porque es muy, muy, muy difícil, chicas, tratar de manipular lo que son estas manitas. Entonces, por eso en estos últimos dos videos no les he estado mostrando lo que es la limada, la técnica de limada que hago yo. Pero si gustan saber cómo es que limo yo las uñas pueden pasar a alguno de mis videos anteriores y ahí con mucho gusto les muestro cómo es que yo limo. Aquí lo que vamos a estar haciendo es van a ser unas pequeñas tercera dimensión, unas florecitas de cuatro pétalos. Las vamos a hacer en tonos diferentes. Como pueden ver también las estoy matizando. Estoy agarrando la perlita blanca y la estoy matizando con el color morado. Y esta la pongo aquí en la última pétalo. La abro como un gajito y solamente le doy palmaditas con la pura punta del pincel. Aquí a continuación vamos a estar haciendo una florecita amarilla. Pero esta florecita solamente es de tres pétalos, así como si fuera media florecita. La vamos a estar haciendo así. La vamos a estar haciendo aquí a un lado de la uña, a un lateral de la uña. Y pues como les digo, yo espero que les guste mucho este diseño, tanto como a mí, que lo disfruten, que si lo quieren recrear, recreenlo. También si le quieres regalar un like a este video, te lo agradecería. Que lo compartas también para que más gente se una a este canal. Y muy pronto lleguemos a los 50 mil y hacer este sorteo que les he estado diciendo en los últimos videos. Y pues bueno, como pueden ver aquí, el tono amarillo como que casi no se nota. Bueno, aquí pues teniendo la manita aquí en vista real, sí los noto, pero aquí en el video no se nota mucho, mucho, mucho. Pero sí quedaron muy, muy, muy bonitas. Hice varias florecitas así, con cada color que les mostré anteriormente. Con los mismos colores que hicimos lo que es el set, así las fui matizando las mismas florecitas. Y pues como pueden ver también, chicas, las otras uñas, como es que con la limada les da mejor efecto como tipo veteado o marmoleado. Más o menos, no sé qué efecto será esto, se me hace que es como un veteado. Pero la verdad quedan muy, muy bonitas, quedan muy coloridas. Y como ya saben, pues ya viene la primavera y ya está en la puerta. Y pues hay que empezar a hacer los diseños para estas temporadas. Recuerden que las uñas que son las coffin, chicas, ya no están muy de temporadas. Eso lo escuché en un video, no me acuerdo de quién, pero ya no están muy, muy de temporadas. De temporada, ahora se están utilizando un poco tipo coffin, pero no tan marcado. Como entre cuadradas y coffin. Ni coffin ni cuadradas, están así como que la punta muy rarita, así como tipo esta que están viendo aquí. Y la verdad, están muy, muy bonitas este tipo de punta porque muchas clientes así te las van a pedir. Y este, y pues yo aquí se los quiero mostrar también y a compartir. Pues bueno, aquí hicimos lo que es la tercera dimensión y aquí a continuación vamos a estar pegando alguna cristalería. Aquí en el centro de cada flor vamos a pegar un cristalito y vamos a estar pegando otros cristalitos en otras áreas de la uña para darle brillo a este diseño. Estas uñas la verdad me gustaron bastante, chicas. Yo te invito también a que te suscribas si no estás suscrita o suscrito. Que le des un like a este video si te gusta, que dejes tus comentarios de sugerencias o peticiones o que te gustaría ver aquí en el video. Y si quieren que les cuente la historia de cuando le apliqué las uñas a mi hermana y le quedaron muy gordas o muy gruesas y casi me quería golpear. Ustedes déjenmelo aquí en la descripción de los comentarios. Bueno, sí, más bien en la cajita de comentarios. Díganme si quieren oír esa historia. Estuvo muy, muy graciosa y yo con mucho gusto se las estaré contando. Y bueno, ya casi vamos a terminar. Solamente vamos a decorar esta uña como pueden ver se ve hermosa. Y vamos a estar decorando lo que es la uña. Creo que es la uña del medio. Sí, la uña del medio. La vamos a decorar. Esta es la uña que va a llevar un poquito más de cristalería. Les mostré una parte porque estos videos, chicas, ahora con estas manitas la verdad se me hacen súper largos. Entonces al momento de editar no quiero cortarle mucho. De hecho no les corto al video. Solamente lo adelanto para que se vaya un poquito más rápido. Y así no aburrirlas a ustedes con tanto, o sea, que duren tanto los videos. Pero la verdad, como les digo, se me dificulta bastante y me hace durar más. Aquí les mostré el top gel de Fantasy Neos con el que vamos a estar dando brillo a este diseño. La verdad me gustó bastante. Y como te dije anteriormente, suscríbete a este canal. Y checa los videos que hay, más de 300 videos aquí en mi canal. Con los que te puedes instruir o de perdida dar algunas ideas para algunos sets. Este, pues ya casi vamos a terminar y les voy a enseñar lo que es el resultado de este set de uñas. Y pues esperando que te haya gustado amiguita Lorena Neos. Y espero ver tu videito muy pronto. Yo sé que va a estar igual de bonito o mucho más bonito que el mío. Y pues bueno, ya casi vamos a estar terminando como les dije anteriormente. Que ya no sé qué decir, ya no sé qué hablar. Porque les digo que estos videos se me hacen un poquito largos. Y al último ya no tengo ni palabras para estarles diciendo. Y les estoy repitiendo lo mismo. Pero pues, este, ¿qué más les iba a decir? Pues nada, miren, aquí ya está el resultado final. Yo esperando que les haya gustado de todo corazón. Recuerden, si lo recrean, compártanmelo por Facebook o Instagram. Estoy como Divo Neos en Instagram. Y en Facebook estoy como en el grupo de El Mundo de Divo Neos. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Divo Neos. Y nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez.